Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Mi nombre es Ángela, si es la primera vez que estás acá. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo tocar la canción Manzanas y Bananas con el ukelele. Esta canción es una canción que yo canto en mi salón de kinder para enseñar las vocales y también hice un vídeo de esta canción durante el verano y está en mi canal de Ukele Canta. Quédate hasta el final porque hoy vas a aprender aquí las notas que uso, vas a aprender el rasgueo que uso para la canción y también voy a hacer una transición lenta entre nota y nota. Si es que recién estás aprendiendo a tocar el ukelele eso te puede servir y al final voy a tocar la canción con el rasgueo original. Así es que si te interesa quédate hasta el final y si quieres suscribirte te invito, o suscríbete a mi canal. Estoy subiendo vídeos regularmente todas las semanas, ¿ok? Vamos ahora a aprender las notas que usamos para esta canción. Ok, las notas que vamos a usar van a ser la nota C, F y G7. La nota C, el dedito en el tercer traste, en la primera cuerda. La nota F, el dedito en el primer traste, en la segunda cuerda del primer traste y en la cuarta cuerda del segundo traste. Y la nota G7, dejo ese dedito ahí, el que estaba usando para la F, y ahora pongo un dedito en los otros dedos, los pongo en el segundo traste, en la tercera cuerda y en la primera cuerda. Suena algo así, ¿ok? El rasgueo que vamos a usar es abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Suenaría algo como esto. Más rápido. Ok, vamos a hacer la transición de nota a nota. Sonaría algo como esto. Empiezo con C. Me gusta comer, me gusta comer, me gusta comer, manzanas y G7, bananas. Me gusta comer, me gusta comer, F, manzanas, G7, y banana C. Y así continúa para menzenes y venenes, mincines y bonunos, ¿ok? Bueno, ahora te voy a mostrar cómo yo toco la canción usando las notas que te conté y el rasgueo que te conté. Cuando dice manzanas y bananas, como la transición de nota es tan rápida, solamente voy hacia abajo, hacia arriba. Manzanas y bananas, bajo, arriba, bajo, arriba, ¿ok? Me gusta comer, me gusta comer, manzanas y bananas. Me gusta comer, me gusta comer, manzanas y bananas. Con la E. Con la E. Me gusta comer, me gusta comer, monzonos y mononos. Me gusta comer, me gusta comer, monzonos y mononos. Con la U, la última. Me gusta comer, me gusta comer, monzonos y mononos. Me gusta comer, me gusta comer, monzonos y mononos. Para terminar. Y esa es la canción de las manzanas y bananas. Si tienes dudas, comentarios, me los haces saber en la sección de abajo. Y espero que te haya gustado este video y sea útil para ti y para tus prácticas, ya sea en la escuela o para tus prácticas en tu casa, con tus hijos, con tus sobrinos. Espero que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video. Revisa los videos que he hecho de manzanas y bananas y estos van a aparecer, tal vez ya están apareciendo por aquí, ¿ok? Que tengas una buena tarde, ¡adiós!